La esperanza se renueva en el corazón, nacen nuevas primaveras que crea el Señor. Ilumina-nos, ilumina-nos, gloria, gloria, gloria. Oh, 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 oh. Sé muy bien lo que quiero, queremos, y es amor para el mundo entero, que despierten la esperanza y la fe, hey. Oh, 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 oh ¡Gloria! Lo que más quiero, amor sincero, lo que más quiero es amor Ilumínanos, 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 gloria La esperanza se renueva en el corazón